También está el otro binomio que pretende traerse abajo el testimonio de Karelín para contarnos una historia diferente. Y este es el plan que tienen Bruno Pacheco y Eduardo Pachas, el abogado de Pedro Castillo. ¿Cuál es el plan? Pues tratar de decir que todo lo que dice Karelín es mentira para traerse abajo la verdad. Porque yo sí creo, como creemos muchos peruanos, que lo que dice la aspirante a colaboradora eficaz Karelín López es verdad. Ahora Pachas y Bruno Pacheco, el de los 20 mil dólares en el water, van a tratar de contarnos otra historia. El reportaje es de Claudia Toro. Esta noche en Beto vas a ver Eduardo Pachas y Bruno Pacheco, el binomio político para salvar a Pedro Castillo. El plan contra la colaboración eficaz de la lobista Karelín López se traslada a la Fiscalía para atacarla y tumbarse su testimonio. No señorita, yo no doy declaración. ¿Usted cree que se deba anular la declaración de la señora Karelín por haberse filtrado a la prensa? Queremos saber. Buscan que haya un desgaste, que haya un desprestigio, ¿no? Para que digan que la versión de la señora Karelín López no tiene ninguna validez. Redireccionar de Palacio hacia el Ministerio Público la pelea. Sí, 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 exactamente. Se dice que me habría contradicho y habría mentido en las investigaciones fiscales. Lo descarto tajantemente. ¿Zoray Dávalos hace lo mismo que la Nganilía Colán? Sí, yo creo que sí. Lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades que esta es la segunda crisis que vive el Ministerio Público. Todas las evidencias apuntan a que el operador principal con la Fiscalía Anticorrupción sería el abogado Eduardo Pachas. En el gobierno, Aníbal Torres, el premier que maquina la estrategia para mantener a Bruno Pacheco del lado del presidente. ¿Usted tiene comunicación o reunión con alguno de ellos para hablar de temas legales del presidente? ¿Usted ha recibido llamadas del señor Pacheco? No. ¿No ha intentado él comunicarse con usted? No. ¿Por qué él dice que usted no le contesta el teléfono? No, no sé si no le he comunicado. No sé, yo no tengo ninguno ahí. No me lo he desconocido ahorita. El presidente de la República, ayer hemos estado hasta las 12 de la noche, todo el equipo de ministros, ha estado todo el equipo de asesores hablando sobre este tema. Y el presidente de la República lo tiene bien claro. Él sigue trabajando por el país. En exclusiva, chats que evidenciarían el siguiente paso del dúo Pachas y Pacheco para lograr que toda la atención se centre en la fiscalía y evitar las denuncias por corrupción contra Pedro Castillo. El aspirante a colaborador eficaz, Marilín López Arredondo, ha denunciado que asesores del premier Aníbal Torres le enviaron un documento pidiéndole que se rectifique su manifestación en la Fiscalía de Lavado de Activos. Que denuncie a los fiscales Rafael Vela y Luz Taquire. Taquire ha elevado un informe reportando esta amenaza al jefe del equipo especial de la Fiscalía. El premier Torres, en altos niveles de histeria, ha insultado y negado esta versión, pero esta noche vamos a mostrar evidencias y hechos que apuntarían a corroborar la versión de la comadre de Bruno Pacheco y ex amiga de Pedro Castillo. Se repiten los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Karen López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Karen López, nunca me he cruzado en algún lugar con ella. No me he comunicado ni directamente ni indirectamente por interpósita persona. En efecto, no hace falta que el premier conozca a Carelín en persona para que las amenazas que ella denuncia se hayan perpetrado. No hace falta que la haya llamado personalmente, pues las reuniones irregulares con Eduardo Pachas, el abogado del presidente Castillo, para hablar de la defensa, demuestran mucho más que un contubernio de este palacio de gobierno en aras de la defensa legal para expulparlo de todo. El propio Pachas reconoció que cuando Torres era ministro de Justicia, se reunieron durante horas en su despacho. Además, Pachas ha ingresado a Palacio 39 veces desde el escándalo de Zarratea. Se reunió con el señor Aníbal Torres, el ministro de Justicia. ¿No es vincularlo a un ministro de Estado a un tema que no tiene nada que ver con el Estado? Correcto. No es correcta su apreciación y le voy a explicar por qué. Correcto. Y es el ministro de Justicia y ve los asuntos jurídicos del Estado y tiene la información del Estado y hay varias informaciones que yo necesitaba tener. Hay tantos abogados por los que usted puede consultar y analizar el caso. Porque él es el abogado, ministro de Justicia y él es el abogado del Estado y él tiene la información. De ninguna manera el ministro puede estar con el abogado porque el ministro es el abogado de todo el Estado. ¿Es una evidencia de lo que denuncia la señora Carelín? Evidentemente aquí el que viene manejando todo se enseñó todo respuestas. Incluso el mismo Pachas confesó tras hacerse pública la manifestación de Carelín López que sí se reunió con ministros de Estado y asesores de Palacio de Gobierno para hablar de la defensa legal de Castillo. Si esto no es una confesión, entonces ¿qué es? A confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente de la República, ayer hemos estado hasta las 12 de la noche, todo el equipo de ministros, ha estado todo el equipo de asesores hablando sobre este tema y el presidente de la República lo tiene bien claro. Él sigue trabajando por el país. ¿Es posible pedir la nulidad de la declaración o postulación a colaboración eficaz de la señora Carelín basados en que se filtró a la prensa la declaración? No, no. El mismo caso Graña, por ejemplo, trascendió la prensa y no fue invalidada la declaración. En efecto, Aníbal Torres jamás debió recibir al abogado del presidente, ni mucho menos Pachas, debió reunirse con asesores del gobierno. Este es el ingreso de Pachas a Palacio de Gobierno del 23 al 28 de febrero, la fecha que indica Carelín López. El registro señala que se reunió con el secretario Béder Camacho, pero este niega haber sostenido una reunión con Pachas. ¿A nombre de usted ingresaba el señor Pachas 39 veces a Palacio de Gobierno? Claro, o sea, ¿por qué? Porque como secretario general el que hace los ingresos es el secretario general. ¿Y si hay un levantamiento del secretario de las comunicaciones, usted asegura, confirma que usted no se ha comunicado con el señor Bruno Pacheco en esta situación? Que levanten el secretario del secretario de comunicaciones, no hay ningún problema. Carelín López refiere que desde Palacio se le ha exigido que lo niegue absolutamente todo. Esto como un plan político para que el caso se anule y finalmente el pedido de colaboración eficaz de Carelín sea rechazado en la fiscalía. Estas son conversaciones de WhatsApp que fueron enviadas a la producción de Beto a saber y que ponemos a disposición de la Fiscalía de Lavado de Activos. La conversación sería este martes entre el abogado Pachas y Bruno Pacheco, el hombre que no ha colaborado con la justicia, que va de la ley y que buscaría la protección del poder de turno. El número privado es de Pacheco, la crisis política y el interés nacional, en medio de graves denuncias por corrupción que involucran al mismo presidente Castillo, a sus funcionarios de confianza y a su propia familia, nos obligan a contrastar estos chats con los hechos y la realidad. Y en Sería Pacheco escribe, estoy dándoles a ustedes la posibilidad de una solución. Ya les dije, lo que diga la loca, digo otra cosa. Y así lo primero que hacemos es dilatar los procesos. Sin eso nada pueden hacer. De poder se puede, pero van a buscar las fuentes que originan esas declaraciones de Carelín, aunque la mayoría son sin una validez, pero van a buscarlas. Sí, pero vamos a negar o cambiar las cosas. Tú sabes, la confianza con Pedro es eterna. Sabemos que todo se hizo coordinado y nada fue en beneficio propio. ¿Quién sería el abogado? Responde. Lo vamos a hacer, solo déjanos salir bien de las cosas. No sabemos lo que has coordinado o hablado con Núñez. Con Núñez son cosas de rutina. Nada que pueda causarles dudas. Por cierto, estoy necesitando algo de educación. Eso lo coordinas con Beder. Yo solo estoy viendo tus declaraciones que diste. Y nos sorprendió. Beder no me contesta. Maneja eso, por favor. Fray tampoco responde. En efecto, el propio Fray Vásquez está no habido. Y Beder Camacho dice que no le contesta y que tampoco tiene nada que hablar con Pacheco. ¿Queremos saber también si usted se ha comunicado con el señor Bruno Pacheco? No, ni con Pacheco ni con el señor Bruno Pacheco. ¿Queremos saber también si usted se ha comunicado con el señor Bruno Pacheco? No, no sé si me ha comunicado. Yo no tengo ningún número reconocido ahorita. El plan político es que Bruno Pacheco sea colaborador eficaz para que torpedee las declaraciones y las pruebas que pueda presentar la señora Canelín y esto favorezca el gobierno de Castillo. Claro, si es que hay un fiscal que se presta al juego que podría utilizar, en este caso, la gente de Pacheco para distorsionar, para tratar de desmentir lo que ha dicho la señora Canelín López, buscan que se haya un desgaste, que haya un desprestigio, para que digan que la versión de la señora Canelín López no tiene ninguna validad. Redireccionar de Palacio hacia el Ministerio Público la pelea. Sí, 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 exactamente. La relación con su abogado, José Luis Núñez, a la cual Pacheco haría referencia en estos chats, se confirma con la misma declaración de Núñez a Beto, a saber, el último lunes, cuando le preguntamos por qué Pacheco no había acudido a la Fiscalía, Núñez sostuvo que no sabía la razón y que lo iba a llamar. En primer lugar, si él dice que va a colaborar con la justicia, ¿por qué no fue hoy a la Fiscalía, a la citación? Me he comunicado con él desde el fin de semana. Debe haber algunas razones personales. Voy a tratar de comunicarme con él y por favor me vuelve a llamar, ¿sí? Nos comunicamos con el mismo abogado Pachas. Lo buscamos en sus dos viviendas para obtener su versión sobre estos chats, pero nos colgó el teléfono. No, señorita, yo no doy declaración. ¿Usted cree que se deba anular la declaración de la señora Karelín por haberse filtrado a la prensa? Queremos saber. Nos comunicamos al número personal de Bruno Pacheco. A este mismo teléfono sindicado en los chats, pues está registrado a su nombre, pero nos cortaba la llamada. La grave denuncia de la coordinación política y la maquinaria del gobierno para arremeter contra la Fiscalía de Lavado de Activos por la manifestación de Karelín López, quien denuncia a Pedro Castillo y a su entorno, está comprobada y evidenciada. Un hecho completamente irregular. El objetivo es arremeter y cobrar venganza contra todo aquel que muestre pruebas y atente contra este gobierno con grandes visos corruptos. La extensión del reportaje y lo avanzado de la hora me impide seguir comentando los chats, que son numerosos y que abundan en detalles sobre estos arreglos bajo la mesa. No, ¿qué noticia me tiene de mi parte? Ya está cumplido lo ofrecido, no me he presentado. Y se alarga la novela, un capítulo más. Dice quien sería Pacheco. Sí, ya lo veo, han quedado en darme respuesta a tu tema. Apenas tenga respuesta te aviso. Dice quien sería el abogado Pachas. Yo estoy cumpliendo, dice desesperado, el supuesto Pacheco. No digo supuesto, aunque su teléfono, como bien ha dicho Claudia, es el que está registrado a su nombre. Solo quiero tener de ustedes el compromiso y esto no puede demorar tanto. Es sí o no. Ahí está. Y bien, la fiscalía puede acceder a todas estas conversaciones que, por supuesto, van a contribuir a saber quién dice la verdad y quién miente en esta historia.